Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que hoy les voy a traer una partida en trío, rusheando muchísimo Así que nada, sé que les gusta mucho esto de jugar agresivo Así que espero que les guste mucho Ya saben que si les gusta pueden dejar un like, comentarlo Y síganme en mi Instagram que es donde subo clips de Fortnite y eso que les puede gustar Y si usan mi código CODTV en la tienda y me pasan fotos Voy a estar dándole like y RT en Twitter, ok? Así que nada, muchas gracias en serio a todos los que usen el código Y a todos los que den like al video Así que eso, espero que disfruten y nos vemos durante el mismo Chao gente Ni idea Nunca lo escuchaste? No, la verdad Pero el Dabduskan creo que fue el único que sí Ok, caigo muy pa' la mierda igual que ustedes Así que vamos a ver que sale Creo que no cayó ni Peter acá Allá veo gente, mirá, donde marqué ¿Tiene escudo ese de acá? ¿Tiene escudo? Está tocadísimo el vago este, un tiro, eh Va Muerto Sigue sufriendo Sigue sufriendo ¿Deja venir a su compañero? Estás malísimo ¿Te pegué? Te pegué 67 azul Creo que vino más gente amigo Unos 100 le saqué Muerto uno ¿Me entró el otro? Muerto también Acá el de arriba no tengo 1x3, eh Muerto Ok, nice Tengo dos escudos de 50, mío Y acá hay 200 de metal, si alguien quiere Sí, me voy para... Necesito más, en realidad ¿San? Ah, ok Ahí está Acá hay más madera Ahí arriba Oh my god Le pegué dos headshots de 67 Azul No tiene escudo, ya Está aquí 31 azul, cut Acá Muerto ese Esperan de arriba Oh my god Ok Están arriba de todo, eh Ya, estoy escondido en un cubo yo Baje Tengo high Se van, se van, se van Tengo uno acá abajo Se fue, se fue ¿Dónde metió el launch valve? No entendí ¿Se voló? ¿Se voló? No, voy a venir a por mi 70 cut Man, ¿por qué no lo veo? ¿Puedes venir a por mi cut? ¿Dónde estás? Voy Acá abajo, acá abajo Ah, voy, voy, voy Uno tiene heavy Uno tiene heavy No, me va a venir a revampar Voy, voy, voy Bueno Me murió Amigo, ¿cómo no murió? ¿Qué pasó? Ahí, ahora sí Bueno, bueno, bueno Puedes cubrir, Ángel Puedes cubrir, Ángel Tengo más, tengo más 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 7, 7 Cut Oh my god, love you Escudo, 35 blancos le quité Había un launchpad arriba ya puesto Está muy arriba No tengo más Pero Acá está, mirá Lo marqué Están haciendo third party Voy a caer aquí atrás A ver si le llegue por atrás Pod ese blanco Está muertísimo ese Está blanco ese A ver, que te va, Ángel Le saqué escudo Me pegan de otro lado Muerto Te ayudo Ya, te ayudo ahí Ah, yo no creo ¿Qué te pasó, mamio? Acá está otra ¿Qué te puedo decir? Se me mató muy suave ¿Cómo te mató? ¿De dónde estás? Ahí al lado Tuyo Triparty, bro De la montaña Están esperando Me agarrón todo el estudo Oh my god Oh my god Acá saltó Acá saltó ¿Dónde está el ratatouille de este lado? ¿Qué mierda acaba de pasar? No, fuck No sé qué pasó ahí No sé toda la vida No sé cómo ¿Tienes el lamp fabric? Ya Ok, ahorita estoy No, voy a luchar con vos Tranqui Va, va, va Vení acá Ven aquí si podés Ahí, ok No me lo voy a poner Es 24 Ah, es nuestro LOL Ok Si nos vamos volando Ah, acá hay la torceta de ángel No lo podemos revivir igual No lo podemos revivir Ya no llego Amigo, me quedé con re pocos más No veo una mierda ¿Estás bien? Si, si, si Necesito un poco de ayuda igual No tengo el mini Están acá los dos, son dos Están malos los dos Ya, tengo high Muerto, está muerto, está muerto Está muerto Listo Me cudo de 50, ¿querés? Si, si, si ¿Querés? Ok Acá hay otro launchpad Para usar Ahí hay más gente ¿Quiere ser por ellos? Si, estos están bastante solos Pero tienen una base armada Que Mamma mía Es de maera igual Es de maera Perdón, perdón ¿Qué pasa? Muerto, muerto, muerto Está muerto, muerto, muerto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, acá hay una trampa Ahí Lo remato Man WTF Ahí Hay un slurp ahí afuera Ponételo 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 Espera tu mamá Easy rush, amigo Tengo jumppad, eh Venga Voy a poner esto ¿Quiere ser los de la montaña? No viene gente a nosotros De distinto 61 Azul Muerto Bueno Acá hay alguien Creo que sí, eh Cuidado No, no hay nadie No hay nadie Estás en zona, eh Cuidado Yo tengo launchpad Vamos a ir con launchpad Acabando de tirar un rockard de ahí En cuenta hay un azul Y en el sniper Te cazé Ya, ahora uso launchpad Yo Blanco ese, blanco, man Ese que está al lado tuyo está un tiro Si, 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 si No hay nadie No hay nadie No hay nadie Hay otroVA Muerto Buena No estoy seguro si tengo high Si, si, yo tengo high, tengo high Ok Voy a bajar un poco contigo Está blanco este Voy para ahí arriba Voy lo más arriba que puedo Muerto Ok, nice Hay un launch para ahí puesto Para cuando necesites Tengo dos personas abajo, tienen heavy, tal vez me rompen Y si le rompo yo, que pasa? Lo voy a utilizar, eh Esto es tuyo, si Oh my god, hay un full steam, bro Oh my god, hit him Está blanco uno de estos Está blanco Están bien ahí, ¿no? Me derruchó uno acá Baja un poco, baja un poco, baja un poco Puso el launch pad y me tiro para abajo nomás Va Me quedo acá El clip me saqué ahí Cago uno rotando Nice Te rompo la pared, te rompo la pared Muerto Le reemplazo a este Muerto ¿No? ¿Qué le puse a ese man? Le puse a ese man Le pegué a 75 azul Si, si, si Amigo, ¿qué le puse? ¿Qué le puse? ¿Qué le puse ahí con la descar de mierda, eh? Te quita todo, ¿no?